La Copa FIFA Confederaciones reúne a los campeones de las seis confederaciones en las que se divide la FIFA. UEFA de Europa, CONMEBOL de Sudamérica, CAF de África, AFC de Asia, CONCACAF de Norteamérica y la OMF de Oceanía. Desde 1997 el torneo lo disputan los campeones de estas confederaciones más el campeón del mundo y el país anfitrión. El torneo tiene sus orígenes en la Copa Ray Fath, un torneo organizado por Arabia Saudí en 1992. En este país se celebraron dos ediciones más en 1995 y 1997, ya que a partir de esta última edición pasó a llamarse Copa FIFA Confederaciones y a alternar la sede de su celebración. Desde 2005 el campeonato se celebra a cada cuatro años a modo de ensayo para los países sede de la Copa Mundial. Así, todos los países organizadores de un mundial tienen que acoger la Copa Confederaciones un año antes. Hasta la fecha se han celebrado ocho ediciones de esta competición, incluida las dos primeras organizadas por Arabia Saudí sin el sello oficial de la FIFA. Fath Bin Abdelaziz Al Saud, rey y primer ministro de Arabia Saudí desde 1982 hasta 2005, quería promocionar el deporte rey en su país y dar un impulso a la selección nacional, ausente de las principales competiciones mundiales y nada mejor que reunir en una misma competición a las principales potencias futbolísticas del momento. En 1992 hizo realidad su deseo y reunió a los campeones de América, Argentina, CONCACAF, Estados Unidos y de África, Costa de Marfil, que junto con la selección de Arabia, disputaron la primera edición de este torneo, el cual llevaba por nombre Copa del Rey Fath en honor a su organizador. La Copa Rey Fath se disputó una edición más, pero debido al éxito de la idea. Al año siguiente, en 1997, la FIFA decidió formar parte del evento y darle carácter oficial y generar importantes beneficios económicos. Notimex.